Después de como mil millones de años, habiendo simplemente vuelto. Esto es una pequeña prueba para volver a comprobar todo el tema de la edición, ya que realmente ha pasado un tiempo y han pasado muchas cosas, no solo en mi vida, sino también a nivel técnico. Algunas cosas han mejorado y otras se han complicado un poco. Pero creo que dentro de poco vamos a volver bastante recargados. En general, en estos días, he estado bastante ocupado con esta hermosa belleza que estamos viendo acá mismo. Pero bueno gente, espero que me tengan un poquito más de paciencia y seguramente dentro de poco vamos a volver con todo. Así que, sin nada más, nos vamos a ir despidiendo y nos vemos en el próximo video. Gracias por su apoyo y la verdad les agradezco muchísimo todo el apoyo de los últimos meses. Chau chau. 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 Chau.